En el agua hay algo. Hay algo allí. Un tronquito. En el agua hay algo. Un tronco. Y el que está en el agua es un acerco. Es un tronco. ¿Un tronco? Sí. ¿Qué? ¿Cómo se llama sabe? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Yanni? ¿Qué años del día de ayer? ¿Qué años del día de ayer? Es bonito sentir que somos los únicos en toda la selva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.